¡Hola, mi hijo! ¿Qué tal, mi amor? ¡Un beso! ¡Ay, mi chiquito, qué bueno verte, mi vida! ¡Cansada de no hacer nada, tú sabes! ¡Ah, mucho gusto! No, 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 no. Beso, no, que no sé en qué andas dos, me puede pegar nada. Pero ya era hora de conocer bien a la persona que ha capturado el corazón de mi hijo. Sí, sí, mi amor, sí, sí, sí. Ve a jugar en la computadora, claro. Que dudo que tengas mucho tiempo para ti. ¡Arpía! ¡Ay, querida! Esta es una buena oportunidad para hablar a solas, porque tengo que discutir algunas cosas contigo. Después de todo, y muy a mi pesar, eres la pareja de él, veremos por cuánto tiempo. Y yo soy su madre, por los siglos de los siglos. ¡Apréndetelo! Siempre he dicho que mi amado hijo necesita a alguien que lo baje de las nubes y ahí estás tú, manteniéndolo bien pegado al suelo. Sí, mi amor. Y ven acá. Ese vestidito que traes se ve que es fino, está bien planchado y los zapaticos también. Déjame decirte algo para aclararte esa mente. Mi hijo no es rico, así que no abusas que porque él tenga esa cara de San Siro, ley de tonto. No lo es, ¿ok? Tampoco le acabes con el dinero que gana. No, 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 ¿por qué? Te lo veo en la cara. Y hablando de cara, ahora que te miro bien, deberías usar un poquitico de más color, porque tienes una palidez que mata. Ah, ¿qué? ¿Que a mi hijo le gusta así? No creo, mi amor. Eso le dice a todas. Siempre el mentirosillo de siempre. ¡Qué lindo es! Mira, te voy a arreglar un poquitín con algo de maquillaje natural que te pueda favorecer, porque es que no sé si tengas remedio. Primero para limpiarte la cara, porque ni la cara te has lavado. ¿Te la lavaste? Ay, si, hasta mentirosa también. A ver, te voy a limpiar la cara. Déjame decirte un consejo y si no lo quieres también te lo doy. Siempre deja que mi hijo diga la última palabra. Bueno, bueno, eso hacía yo y mira que bien ha salido, no te puedes quejar, ¿verdad? Y di lo contrario para que veas. Espero a ver con esto, que lo estés cuidando bien. Pero nadie, nadie en el mundo mundial conoce bien a mi hijo como yo, que soy su madre. Ya sabes, él es muy especial. Ay, recuerdo cuando era un niño que siempre decía que yo era la mujer más importante de su vida. Claro, las cosas cambian para peor. Es que yo he estado con él para cada fiebre, para cada corazón roto. Y ahora contigo he notado que a veces él parece un poco así, no sé cómo decir, distraído y hasta triste. ¿Cómo? ¿Que su trabajo lo te ha agobiado? Claro, 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 seguramente no su trabajo y nada que ver contigo, ña, 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 ña. Sigue durmiendo de ese lado que cuando te caigas te vas a dar una clase de chichón. A ver, para esas ojeras. Recuerdo que su última ex... ¿Qué? ¿Que cuántas novias ha tenido? Que él te dijo que una sola. Ay, mi hijo es la pata del diablo, me encanta, qué mentiroso. A ver si me acuerdo del nombre de todas sus ex. Te voy a decir, Raisa, era aquella con aquellos ojazos de gata. Él se los pintaba así, una belleza de ojazos. Illumination, please, con los ojos. ¿Y cuál era la otra? Oh, Yamilín. Tenía una clase de pelo así de yegua de raza. Oye, por favor, no, no, no. Irritada. La de las uñas que parecían postizas y no lo eran. Y ahora me acuerdo de Gretel. La del cuerpazazo aquel que tenía sin cirugías. Nada de cirugías, todo natural. Sí, mi amor. Y Giselle, con aquella sonrisa colgada que tenía con aquellos dientes. Nada hecho, ni diseño de sonrisa, nada, nada, nada. Todo era como era. Era bella. Ay, y ahora me acordé. Sammy, que anunciaba productos para la piel. Imagínate cómo era. Era una piel perfecta. No, no, espérate. Y Milena, con unos pies de muñeca, unos cascos. Y usaba unos taconazos que había que decirle a usted. Para tráfico era, así le decía. Bueno, y tantas más que ni me acuerdo. Pero, a lo que iba. No me interrumpa, qué mala educación. ¿Cómo se llamaba la última ex? ¿Era Daniela? No, 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 no. Daniela era la modelo. Ay, sí, qué belleza de mujer. Cómo viajaba. No, no. No era un esperpento como otras. Ay, no. Ella siempre me compraba todo de marca. Y a él también. Pero no, no era ella. De la que te iba a contar. ¿Cómo se llamaba la otra? Oh, Gabriela. Ay, adorable Gabriela. Ella siempre me traía a mí bombones caviar. Y nos invitaba a todos. A los restaurantes más chics y refinados de la ciudad. Pero no era Gabi tampoco. Ay, ya sé. Oh, ya me acuerdo. Sabrina. Lo que te iba a decir. Sabrina. Su última ex. Una belleza de mujer. Todo, todo, cabello. Ojos, piel. Manos. Todo, todo, corazón. Siempre tenía tiempo para visitarnos. Y nos traía regalos fabulosos. Era una maravilla de mujer. Una reina. A ver los ojos. Eso te lo digo para que seas como Sabrina. Ok. Te estoy ayudando para que no haya problema entre ustedes. Aunque dudo que te acerques a ella. A ver el otro. Un pequeño favor maternal te voy a pedir. Y espero que no te importe. Que mi hijo venga a visitarme solo. No, no, no. Contigo no. Ay, no. ¿Cómo que por qué solo? Ustedes no nacieron pegados, mi amor. Dije solo. Y que traiga su ropa sucia para lavarse a yo aquí. ¿Cómo? Tu ropa sucia. Ay, no, querida. Qué asco. Ay, se me rebombió el estomago. Él es mi hijo. Solo la ropa sucia de él. Tú ya no. Quiero seguir lavando sus camisas. Nadie se las mantenía como yo. Esos cuellos blancos. Ay. Además. A ver esas hijas. Las madres tenemos conversaciones y secretos con nuestros hijos de los que nadie debe enterarse. Y mucho menos la que está de turno que ahora eres tú. Tú, y espero que por poco tiempo, no sea chismosa, que sos muy feo. Ay, enseñaron educación a esta muchacha. No sé qué cosa es lo que piensa. Mi hijo está ciego. Dios mío. Taca, 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 taca. Mira esas cejas. Mi amor de madre es único. Yo también les caeré de sorpresa en donde están viviendo. Solo para asegurarme de que mi hijo no está perdiendo peso. O llevando calcetines disparejos. O peor aún, que le den a la oreja sucia. No puedo ni pensarlo. Dios mío. A ver, te voy a pintar esa boca. Ponla así, boca de puñalada. Ven acá. ¿Estás cocinando para él? Ah, me lo imaginaba. Bueno, pero dudo mucho que podías hacerle su plato favorito como yo. Mira que él es muy particular y exigente con su comida. Y necesita, boca, una alimentación balanceada para mantener esa piel y ese cuerpazo que tiene, boca. Y nada de comidas congeladas ni de tres por kilo, ni te lo imagines. Tienes que empezar a tomar clases de cocina. Él no. La cocina eres tú. Prohibido que él entre a la cocina. Prohibido. Pero ya. Por cierto, una pregunta. Ahora que te veo esos dientes, ¿has cambiado la marca de su pasta de dientes? Es que siempre he usado la misma de que tenía tres años. No es bueno para él cambiar esa cosa. Y le noto los dientes así como de caballo. Más separados, diferentes. Cuida con eso. Que son un tesoro. Bueno. De todos modos estoy segura de que estás haciendo lo mejor que puedes. Qué hipócrita soy. Y recuerda que siempre estoy aquí para ayudar. Después de todo, ¿qué sería de mi pobre hijo? Sin su madre. Soy experta en criar hijos perfectos. Querida, ya no puedo hacer más por ti. Tin, 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 tin. Esa cara ni con cirugía. Pero sí, estás mejor. Mírate en ese espejo. ¿Te gusta? Deja que mi hijo te vea. Se va a espantar. Digo, digo, digo. No, le va a encantar. Ha sido interesante conocerte. Siempre recuerda que solo quiero lo mejor para mi hijo. Y espero que tú también. Sí, sí, sí. Voy a acompañarlo. Bebe, bebe, bebe. Sí, sí. Ahí a la derecha. Pero no lo interrumpas. Que está jugando. Y si pierdes por tu culpa. Y no se lo voy a perdonar jamás. No, no lo interrumpas.